Santa Sede. Intención de oración del Papa Francisco para junio. Este mes de junio de 2020, el Papa Francisco centra su intención de oración universal en la evangelización, el camino del corazón. El Santo Padre pide a todos los fieles que recen para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el corazón de Jesús. En una entrevista al diario del Vaticano, el Observatorio Romano, de febrero de 2019, el director de la red del apostolado de la oración del Papa, Padre Frédéric Fornos, explicó que en las intenciones de oración del pontífice encontramos un eco en los desafíos para el mundo. El Padre Fornos indicó que el Papa Francisco exhorta a rezar por quienes se dejan llevar por caminos de muerte a causa de diversas dependencias, abuso de drogas o de alcohol, uso nocivo de las nuevas tecnologías o pornografía online, con todas sus consecuencias.